Pero usted tiene que tener mucho cuidado con el clima, mucho, 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 mucho cuidado con el clima. Le voy a explicar por qué. Ya hay un par de posicionamientos, por ejemplo, de Sue Robledo, porque hay tormenta tropical y se llama Alberto. Se activaron protocolos de protección civil en Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León, Campeche, Yucatán, Puebla, Hidalgo, en San Luis Potosí y también en Coahuila. Se va a mantener un monitoreo constante de las unidades médicas del IMSS y van a seguir con los reportes de afectaciones en caso necesario. Le pide a la ciudadanía que por favor no se confíen, que tomen las medidas necesarias. La información que tenemos con el corte a las nueve de la noche es que el centro de la tormenta tropical Alberto se localiza en el Golfo de México a 145 kilómetros al este noreste del Cabo Rojo, Veracruz y a 220 kilómetros al este sureste de Tampico, Tamaulipas. Presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, con rachas de hasta 100 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el oeste de 15 kilómetros por hora. En el caso de Nuevo León, pues ya Samuel García, además de que salió a hacer una jornada de rescate con impermeable, Samuel García ya anunció medidas que se van a tomar en Nuevo León. Aparentemente después de la tragedia en San Pedro Garza, ya a Samuel García le gusta mucho informar sobre el clima y estar atento a lo que pasa, porque bueno, ya sabemos lo que ocurre. Cuando les vale cacahuate lo que dicen los meteorólogos, al menos en el caso de Nuevo León. Muy buenas noches. Estamos por publicar un acuerdo en el periódico oficial del Estado, donde suspendemos temporalmente de hoy miércoles 10 de la noche a mañana jueves 12 del mediodía. Este no hay necesidad de cofer en la última hora. Tenemos newsletter, verbos normalmente لم une o no tenemositated, regr de esta tormenta tropical, ceros riesgos. No hay necesidad de salir. Va a ser ya un acuerdo oficial de gobierno. solo quedarán abiertos hospitales refugios y albergues lo vamos a dar a conocer a toda la comunidad todos a sus casas prohibido salir y no hay labores ni transporte de hoy 10 de la noche a mañana 12 del mediodía muy buenas noches ahora, es importante esto porque hay algo histórico que está pasando en Nuevo León porque hace años y miren que nosotros estuvimos ahí recientemente el río Santa Catarina estaba seco, es más cuando fuimos a Nuevo León, algo que me decían mucho es que en el río Santa Catarina, de lo seco que estaba ya en algún momento habían decidido que si hacerlo, que si poner un circo, que ocupar el espacio para algunas cosas, ya había gente queriendo ocupar el espacio, ya habían tomado iniciativas para ocupar el espacio, cosa que quedó completamente devastado, pero al menos lo intentaron imagínense cómo pasamos de esas decisiones que se tomaron en el pasado a estas imágenes donde hace años no se veía al río Santa Catarina hasta arriba de abajo nada más esto nada más imagínense las lluvias cómo están para que el río Santa Catarina se vea así lleno de agua les repito en Nuevo León la última vez que fuimos hace un mes y medio a Nuevo León un poquito más no señor productor como dos meses no, sí como un mes mes y medio que fuimos fuimos en abril fuimos en abril a Nuevo León estando en abril la gente nos decía es que sabes qué el río Santa Catarina como es un espacio que está completamente seco o sea no hay agua ya lo han ocupado ya pusieron un circo intentaron hacer eventos que una vez se gustaba un concierto una cantidad de cosas que se inventaron para ocupar el espacio que le corresponde al agua bueno pues qué bueno que no lo terminaron ocupando quiero que se imaginen lo que hubiera pasado si hubieran ocupado por completo el río Santa Catarina que ahora está lleno y eso es gracias a las lluvias aquí hay un comentario de Hernando Garibaldi que dice gracias Tlaloc por enviarles agua a esos blasfemos no se pasen de lanza no espérate que aparte en el caso de Yucatán hubo también hay un mensaje que a mí me dio muchísima risa de cómo una chava explica el clima en Yucatán déjenme ver si se los encuentro este ¿cómo se llama? esta escultura a ver si se los encuentro pero me encanta como lo explican los yucatecos de verdad me encanta como lo explican ya lo encontré claro que sí este en Yucatán también también están las lluvias intensas y ahí la manera que tuvieron de explicar las lluvias fue pues porque están enojados los dioses mayas porque les pusieron una estatua de Poseidón y me va a usted a disculpar pero ahí no le corresponde vean vean la explicación que dan en Yucatán aquí en Yucatán está pasando algo muy cabrón estuvo haciendo un chingo de calor pero ha sido esos calores así de más de 41 42 grados con sensación térmica como de 100 o sea de verdad nos estábamos cocinando y estábamos rogándole a Chac para que llueva cabe resaltar que Kukulcán es el dios equivalente a Quezalcóatl en el centro y Chac aquí es el equivalente a Tlaloc o sea de la lluvia aclarado esto quiero decir que aquí en Mérida bueno Yucatán estamos en una península estamos rodeados de agua aquí hay chingos de cenotes que si vienen los huracanes o sea aquí nosotros no le restamos a Kukulcán aquí le restamos a Chac porque él aquí es el mero mero el que controla todo o sea prácticamente Kukulcán viene siendo como el jefe pero el jefe que no hace nada el que realmente se lleva toda la chamba es Chac porque aquí pues abunda el agua por donde voltees entonces después de tanto tiempo que estuvimos sin lluvias y que nos estábamos cocinando estábamos rogándole rezándole a Chac para que por fin llueva pero un Islay hijueputa pelanda se le ocurre la grandiosa idea de poner una estatua pero una estatua gigante de Poseidón en el puerto de progreso en el mero puerto de progreso y ¿saben qué pasó? días después de verdad fueron días después de que se colocó esa mierda que de repente llueve y se inunda todo Yucatán está inundado todas las calles están negadas de agua yo soy muy escéptica en muchas cosas pero güey qué pinche casualidad yo digo que Chac se encabronó se están cayendo los árboles como si hubiera venido un ciclón obviamente vivimos en selva y estamos acostumbrados a este tipo de tormentas pero normalmente empiezan con lluviesitas ¿no? ahorita empezó con todo nos estamos ahogando yo digo que Chac sí se encabronó querían agua ahí les va hijos de su puta madre después de haber puesto chingada estatua de Poseidón yo digo que sí fue eso y no de mal entiendan la estatua está preciosa el artista es un trabajo increíble pero no no es el trabajo en sí es lo que representa la escultura ¿verdad? y pues ni cómo quejarnos porque ya ya por fin ya está lloviendo sí sí ya está lloviendo pero no mames desde el primer día fue tormenta y luego ya ahorita ya tenemos amenaza de ciclón normalmente los ciclones empiezan en septiembre no en junio pero sí me queda muy claro que nos está cayendo la ida de Chac por haberle hecho tremenda falta de respeto poniendo a poseidón en el medio del mar no puedo no me no me es una gran explicación del por qué se está inundando Yucatán gran explicación gran explicación pero usted tome sus precauciones porque sí si viene intenso Alberto y uno también Alberto Yula y no me es una gran explicación que no has tomando de la acción de la acción de la acción que no te ha y el y el